Vamos camino del puerto donde todo es alegría Vamos contentos cantando a la luz del nuevo día Es el puerto más alegre de toda nuestra nación Son hermosas tus mujeres que habitan en esa región Veracruz, puerto querido, te llevo en mi corazón Son hermosas tus mujeres que habitan en esa región Veracruz, puerto querido, te llevo en mi corazón Son hermosas tus mujeres que habitan en esa región Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.